Muchas, muchas gracias. ¿Cómo están? Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están? ¿Con frío? ¿Un poquito? ¿Más o menos? Pero con ganas, si no tienen frío, digan. No, no hace frío. ¿Ya no tanto? Que estaba pensando ahorita que me presentó Beto, que seguro dijeron, ay, va, da, y otra vez a regañarnos, ¿no? ¿No pensaron eso? ¿O sí? Bien, pues trataré de ser lo más resumida posible para que sé que es tempranito, que pues muchos vinieron también por otra razón, ¿verdad? Entonces, trataré de ser lo más resumida, haré un poquito más dinámica esta jornada y espero que la disfruten mucho. Bueno, antes de empezar, sé que estamos ahorita un poquito como entumidos y que pues nos necesitamos preparar, ¿no? Para poder, este, pues empezar a escuchar y tener esta jornada de reflexión. Carly, ¿me ayudas tantito? Entonces, vamos a hacer una dinámica rapidísimo con las manos. Van a alzar sus manos y van a alzar solamente el dedo índice de la mano izquierda y el dedo meñique de la mano derecha. ¿Ya? ¿Cuál es, como que cuál es su derecha? La otra derecha. ¿Ya está? Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero cambiando las manos y los dedos. Así, miren. Ahora, una vez más. Ahora vamos a ponerle dificultad. Después de esto, vamos a dar un aplauso y hacemos el cambio, ¿sale? Una, dos, tres. ¿Cómo que así no? Así no. Una vez más. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Más rápido. Cuesta trabajo, ¿verdad? Bien, entonces, ya que nos despabilamos un poquito, y que empezamos a entender que nuestros hemisferios empiezan como a confundir, pues ya están más que listos para prestar atención. ¿O no? Sí. Aparte, hay premio al final, entonces que eso nos motive, que eso nos motive. Bien, la plática de la jornada del día de hoy la llamamos vida sostenible. Y seguro muchos de ustedes ya tienen como alguna idea de lo que esto significa. Y sí les voy a pedir que los que ya tienen mucho conocimiento sobre esto, pues tengan un poco de paciencia, porque no todos conocen a profundidad este tema. Y la verdad, me disculpo de antemano, porque puedo ser muy repetitiva, pero es que me gusta que las cosas queden bien claras. ¿Sale? Bueno. Bueno, entonces voy a empezar por presentarme. Ya Beto me hizo favor de presentarme un poquito. Algunos de ustedes ya me conocen, yo también ya conozco a muchos de ustedes, pero sobre todo algunos de la luz, creo que todavía no nos ubicamos, a pesar de que ya llevo un ratito trabajando aquí. Entonces, bueno, les quise traer este... ¿Meme? Y muchos de ustedes se van a reír, porque dice, alumno de la Salle se gradúa, la Salle contratando egresados. Mi loco, dale pa' adentro. ¿No? ¿Cuántos de nosotros de aquí somos egresados de la universidad? Y eso es súper bueno. Yo soy egresada, como dijo Beto, de la licenciatura en diseño gráfico, y también de la maestría. Ya llevo algunos añitos trabajando aquí, y como él dice, hasta hace unos días estaba encargada de la gestión de diseño de la universidad. Apenas tomé esta nueva labor de egresados y bolsa de trabajo. Entonces, mucho gusto a todos. Los que no me ubicaban, pues, soy Day, me pueden decir Day. Bien, entonces, antes de continuar con esta jornada de reflexión, me gustaría que todos ahorita me ayudarán y cerraran los ojos. Y quisiera que empezaran a imaginar o a pensar en el 2030. Y quiero que estén pensando y se imaginen qué estarían haciendo un 2 de febrero del 2030. ¿Qué están haciendo? ¿En dónde están? ¿Con quién están? Faltan 6 años, 11 meses para esta fecha. ¿Qué estarían haciendo? ¿Listo? Bien. ¿Listo? ¿Ya todos ya se imaginaron? Bien, ahora quiero que la persona que tengan al lado, ya sea a su derecha o a su izquierda, ustedes le comenten qué es lo que estarían haciendo en el 2030. Sale a la persona que tengan a su izquierda o a su derecha. Pero en serio, díganse. Gracias. 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 ¿Sí, ya? Bien. Entonces, una vez que ya compartieron esta parte que se imaginaron y que reflexionaron en dónde estarían y qué van a estar haciendo en el 2030, ¿hay alguien de ustedes que nos quiera compartir qué fue lo que platicaron? ¿No? ¿Nadie? A ver, acá. Acá, Moni. Hola, buenos días a todos. Pues yo me veo en la playa. Sí, este, pues sola, no quiero estar ni con mis hijos ni con nadie, sola. Así me veo. Muy bien. ¿Alguien más nos quiere compartir? Ah, el señor Freud nos quería compartir. De este lado, si gustan levantar su mano igual quien quiera compartir algo. Bueno, yo en seis años, si Dios me deja vivir, me veo conviviendo con los nietos y con mi esposa. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Una última que quiera compartir? ¿No? ¿Nadie? Lu. Gracias, Day. Pues yo me veo haciendo voluntariado en alguna comunidad donde nos necesiten, pero con mi esposo. Gracias. Muchas gracias, Lu. Bien, los demás, no se preocupen, ahorita vamos a retomar las ideas y esta parte de lo que ustedes se imaginaron. ¿Sale? Bien. Entonces, ahora vamos a hacer otra dinámica. Van a decir, ¡ay, es la jornada de las dinámicas! Esto que tengo aquí es el mundo. O sea, de manera figurativa, ¿no? O sea, es el mundo. Entonces, lo que yo quiero es que empecemos con esta dinámica que se llama, el mundo está contento, ¿cuándo? Pero el mundo se entristece, ¿cuándo? Y quiero que me ayuden a completar la frase. ¿Sale? Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. El mundo está contento, ¿cuándo? Cae la quincena. Pero el mundo se entristece, ¿cuándo? Ya la debo, ¿no? Entonces, ya entendieron más o menos el juego, ¿verdad? Vientos. Ahí les va. El mundo está contento cuando ve que los jóvenes nos ponen el ejemplo en actividades de carácter social. Pero se entristece cuando no correspondemos a esa nobleza. Ahora puedes aventarla a quien guste. Sin pegarse, ¿eh? O sea, y hay que estar atentos. Bueno, bueno. El mundo está contento cuando somos responsables de nuestro consumo de agua, pero el mundo se entristece cuando se desperdicia. Avientala lejos, lejos. El mundo se entristece cuando tiramos basura y el mundo está contenta cuando logramos no tirar nuestra basura. Ya perdieron el mundo ahí. El mundo está contento cuando lo cuidamos en naturaleza y el mundo se entristece cuando talamos árboles. Ahora, avientala de este lado para que participen así, bien lejos hasta allá. El mundo está contento cuando no hay guerra. El mundo se entristece cuando la hay. Hasta allá, del otro lado. Agarren la pelota. El mundo está contento cuando ayudamos a quien lo necesita de corazón y el mundo se entristece cuando hablamos mal de las personas. Muchas gracias, María. No sé. El mundo está contento cuando tenemos de comer. Ella está triste cuando no hay guerra. El mundo está contento cuando consumimos lo que necesitamos, el mundo está triste cuando consumimos de más. A ver, échendela para acá. ¡Cuidado! El mundo está contento cuando tenemos fe, pero el mundo está triste cuando hay temor. Muchas, muchas gracias. ¿Qué piensan de estas reflexiones de el mundo está contento y está triste? ¿Escucharon? ¿Alguien escuchó decir, el mundo está feliz cuando yo hago? No, ¿verdad? Porque siempre decimos cuando hacemos, cuando hacen, cuando haya, pero ¿qué pasó con lo que nosotros hacemos? Es muy diferente decir, el mundo está contento cuando… ¡Ay! Ya tiré el mundo igual. El mundo está contento cuando yo cuido el agua y el mundo está triste cuando yo no la cuido. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Ahora, supongamos que nosotros tuviéramos unas medallas o stickers o no sé, que pudiéramos reconocer donde el mundo está contento y donde el mundo está feliz. Ahora, quiero que ustedes piensen si su oficina, si su vida, si su casa, ¿está feliz o está triste? ¿Está feliz o está triste? Ahora reflexionemos ya no tanto en nosotros, en la parte de la salle, en nuestra oficina, en nuestro trabajo. ¿Estaría el mundo feliz o estaría el mundo triste? ¿Sale? De esto va la jornada el día de hoy. Si está padre que nosotros cuidemos, que nosotros hagamos, pero ¿y yo? ¿Y yo hago? ¿Yo realmente he cambiado? Vamos a dejar el mundo aquí un ratito. Y entonces, eso es lo que hoy quiero que hagamos y que reflexionemos en esta jornada. Sobre mí, sobre yo. Me van a decir, oye Day, pero nosotros. Sí, sí es importante nosotros, pero si no empiezo yo, ¿cómo voy a empezar con nosotros? Ahí ya me adelanté un poquito, esperen. Bien, me gustaría que ustedes todos, compartir con ustedes esta foto, seguramente algunos de ustedes ya la han visto, es muy famosa. Y si no, bueno, aquí se las presento. Es muy, muy famosa. Fue tomada por William Anders en 1968, cuando el humano llega por fin a la luna, en la misión de Apolo 8. Y se llama El despertar de la tierra. A mí me gusta mucho esta foto porque, digo ya, si nos vamos a contextos históricos y sociales, esta foto fue de las primeras en promover aquellos movimientos de los años 60 y 70 sobre la ecología. ¿Y saben por qué? Por la frase que dice ahí. Fuimos a explotar la luna y descubrimos la tierra. Fue la primera imagen que tuvo el ser humano de la tierra. Porque sí, nos imaginábamos los países, los continentes, el agua, pero nunca se había visto la imagen como tal de la tierra. Por eso es muy famosa. Y porque, como les dije, contribuyó a estos movimientos ecológicos de los años 70 y 60. Entonces, bueno, van a decir, ay bueno, ahí eso queda. Pues simplemente entender, viendo así la tierra desde el espacio, que nuestro planeta es ambas, es al mismo tiempo dos cosas. Cósmicamente insignificante, porque no somos nada. Allá afuera no somos nada. Pero al mismo tiempo es lo más importante que compartimos como especie. ¿Cierto? Desde el cosmos realmente somos nada. Pero nosotros es lo que compartimos, aunque nos caiga mal a alguien, aunque no lo queramos. Compartimos nuestra tierra. Está fuerte, ¿no? Bien, entonces los voy a poner un poquito en contexto porque, sí, la jornada se llama vida sostenible, pero a veces, o más bien algunos, confundimos términos y no podemos o no terminamos de entender qué es lo que es sostenible. Y para poder entender este concepto, habría que, pues sí, indagar un poquito en el contexto y en la historia de esta palabra. Y entonces tenemos que, a partir de 1972, se generan estas cumbres de la tierra por la ONU. Y esta fue la primera cumbre en la que, como les digo, empezaron estos movimientos a preocuparse por lo que compartimos como especie. Y entonces, a partir de esta primera cumbre, es cuando se establece que habrá que hacer algo para, pues, no terminarnos la tierra, ¿no? Y ahí les puse en rosa la fecha de 1987, porque en la segunda cumbre que hay del informe de Broadland, es la primera en donde se ocupa el concepto desarrollo sostenible. Antes de eso se hablaba de ecología y de cuidar el medio ambiente, pero a partir de esa fecha fue que empezó a nombrarse este concepto. Y a partir de ahí empezaron a haber algunas otras reuniones, algunas otras cumbres de la tierra, en el 92, en el 2002, en el 2012. Y por último, una de las más importantes en el 2015. Ya más adelante les voy a explicar por qué es importante esa del 2015. ¿Sale? Pero bueno, al final este es el contexto, digamos, un poco rápido y muy resumido. ¿Desde cuándo se empezó a usar este concepto de desarrollo sostenible? Y bueno, entonces, antes de poderles explicar lo que es desarrollo sostenible, tendría que explicarles el concepto de sostenibilidad. Y que algunos de ustedes seguro han escuchado, ¿no? Sustentable y sostenible. Y hay que entender que no son lo mismo. A veces los ocupamos igual y no les voy a decir, oye, no, lo estás… No, pero sí hay que entender que son conceptos completamente diferentes y que hoy, hoy lo que queremos es enfocarnos en la sostenibilidad. También en la sustentabilidad, porque sí es importante, pero más, más, más en la sostenibilidad. Entonces, seguramente alguno de ustedes ha escuchado, ¿no? Ah, es que este proyecto es sustentable. O esta casa es sustentable. O este producto es sustentable. O esta institución se preocupa por la sustentabilidad. Pero cuando decimos, este proyecto es sostenible, ¿cuál es la diferencia? Bueno, no se preocupen, yo se las voy a explicar. Bien, la palabra sustentable viene del latín y del prefijo sub, que significa base o por debajo. Viene del verbo tenere, que significa poseer, sujetar o dominar. Y viene del sufijo hable, que indica una posibilidad. Si nosotros juntamos esta… Pues estos significados que ya nos da en sí la palabra, podemos decir que es aquel que posee posibilidades de existir. Algo que sobrevive por sí mismo, que puede evitar que se extinga. Bueno, no entendieron, ¿verdad? Muchos, pero no se preocupen. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Sustentable, cuando hablamos de que algo es sustentable, ubican el ciclo del agua, ¿no? Y el ciclo del agua se sostiene solo, ¿cierto? O nosotros necesitamos como pegarle a las nubes para que llueve, vaya así. No, realmente es sustentable, porque funciona por sí solo, porque sobrevive por sí mismo, porque incluso la misma agua evita que se extinga, ¿no? Entonces, cuando hablamos de algo sustentable, hablamos de algo natural, del medio ambiente. Punto. ¿Sale? ¿Nos queda claro? Cuando hablamos de algo sustentable, es algo que funciona y que sirve por sí mismo. Se sostiene por sí mismo. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo sostenible? Lo sostenible habla de sostener. Muy parecido a sustentable. Pero la diferencia es que vamos a sostener la vida humana. ¿Cómo vamos a sostener la vida humana? A través de tres dimensiones importantes. ¿Qué dimensiones? La ambiental, la económica y la social. Entonces, ya esto no tiene nada más que ver con medio ambiente. ¿Están de acuerdo? Ya engloba otras dos cosas, otras dos dimensiones, lo que lo hace más integral. E incluso hay algunos autores que ahora también meten la cultura, como cuarta dimensión. Pero bueno, el día de hoy vamos a enfocarnos en esas tres dimensiones. La económica, la ambiental y la social. ¿Por qué lo ecológico? Bueno, como les había dicho, que se mantenga por sí mismo. Lo económico, desde el punto de vista que sea viable, ¿no? De los dineros. ¿Y por qué social? Porque busca generar una sociedad más equitativa. Entonces, lo que busca lo sostenible es que nos beneficie a todos, que haya un equilibrio en el sistema. Se me olvidó comentarles al principio que quiero que a través de esta jornada empecemos a pensar un poquito más de manera sistemática. ¿Alguien tiene idea de qué es eso? Van a decir, ay, como las compus, ok. Sí, sí, como las computadoras. Pensar de manera sistemática es pensar en todo como un conjunto. Todo funciona como un conjunto. En nuestro cuerpo, los sistemas dependen uno del otro, ¿no? Nuestro sistema nervioso tiene que ver con el circulatorio, con el digestivo y así. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ver así las cosas, de manera sistemática, de manera que todo tiene que ver con todo. Y así es la sostenibilidad. Un equilibrio del sistema donde lo social tiene que ver con lo económico y tiene que ver con lo ambiental. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Entonces, ¿ya vieron que sí es diferente? Y ya vieron que cuando ustedes escuchan, ah, es que ese proyecto es sustentable. Ah, ok, está cuidando el medio ambiente. Pero no sabemos si está buscando también la equidad social. No sabemos si económicamente es viable. Pero qué padre que se preocupe por el medio ambiente. Ahora, otra de las cosas que son muy parecidas en estos conceptos es que ambos ven hacia el futuro. ¿Se dan cuenta? Ahora, ambos lo que quieren es ver hacia el futuro, procurar el futuro. Y bueno, uno de los conceptos o de las definiciones que sobre todo se escuchan más de sostenibilidad, es esta parte de aprovechar lo que tenemos hoy, preocupándonos por las futuras generaciones. Es decir, aprovechar lo que hoy tenemos, pensando en los demás, pensando en lo que vienen, en los que vienen. ¿Hasta ahí todo bien? Entonces, bueno, les voy a explicar de manera más profunda estas tres dimensiones, ¿no? La dimensión social, aquella que fomenta el desarrollo de las personas, de las comunidades y de las culturas, para conseguir un nivel global de calidad de vida, sanidad y educación. Y en la parte económica, pues tiene que ver con la riqueza, ¿no? Que la riqueza debe ser equitativa y que todos debemos o deberíamos tener las mismas oportunidades. Y en la parte ambiental, pues que la naturaleza no es una fuente inagotable de recursos y que vela por su protección y uso racional. ¿Se dan cuenta? Ahí está gráficamente las tres dimensiones. Y en medio donde coinciden hay un corazón. Así salió, ¿eh? Cuando yo lo hice, así salió el corazón. Porque el corazón se refiere a la calidad de vida. Ahora, si nosotros tenemos un equilibrio entre esos tres, nuestra calidad de vida va a ser muchísimo mejor. Esa es la idea de lo sostenible, mejorar nuestra calidad de vida. Bien, ya entendimos la diferencia entre sustentable y sostenible. Ya nos quedó claro, ya podemos decir que sabemos lo que es sostenible. Ahora, ¿qué es desarrollo sostenible? Porque no es lo mismo, ¿eh? Que sostenible. Y ahí les puse, desarrollo es aquello que se acerca al mejoramiento de la calidad de vida del ser humano. Yo ahorita que tengo a mi sobrinito, lo veo que crece, ¿no? Y que crece, que crece y cada vez está un poco más alto y cada vez sus manos son más grandes y sus pies. ¿Y eso es lo mismo que desarrollo? No, no, no es lo mismo. Porque una cosa es crecer y otra cosa es desarrollar. Y así pasa con el desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible habla del progreso. Y nosotros tenemos que saber medir ese progreso. Porque una cosa es que nos preocupemos por las tres dimensiones y otra cosa es que no sepamos si lo que estamos haciendo está bien o está mal, ¿no? Si vamos en buen camino o en mal camino. Entonces, el desarrollo sostenible hay que entender que es algo que va cambiando, que no es estático. Y que hay que estar continuamente midiendo y viendo ese progreso. A diferencia de la sostenibilidad, que es una cuestión, pues nada más de entender que se preocupa por esas tres cosas, pero nada más. Entonces, la pregunta central del desarrollo sostenible es, ¿qué es lo que ha de sostenerse y qué es lo que hay que cambiar? Ahí es donde radica la verdadera reflexión. Y empezar a entender que hay cosas que tienen que cambiar y que hay cosas que tenemos que permanecer haciendo. ¿Sí estamos claros? Entonces, desarrollo sostenible va cambiando porque hay que entender que hay cosas que estamos haciendo bien y que vamos en buen camino. Y hay cosas que hay que cambiar porque no estamos yendo hacia donde queremos. Entonces, ¿qué hay que hacer para poder, pues por lo que les dije, es bastante difícil y bastante complicado empezar a entender, oye, esto lo estoy haciendo bien o entonces está mal. Y van a decir, oye Day, pero ¿cómo? O sea, es difícil, difícil empezar a entender lo que estoy haciendo para bien y para mal. Bueno, aquí les puse estos cuatro como, pues, bases en las que se pueden guiar para empezar a hacer cambios que nos lleven al desarrollo sostenible. El primero es eliminar las rigideces y obstáculos acumulados. ¿Pero qué obstáculos? Bueno, han escuchado esta parte de, pero es que así se ha hecho siempre. Pero es que así me dijeron que lo hiciera. Pero es que así nos funciona. Entonces, hay que eliminar esos obstáculos. Y no porque yo quiera que mañana hagan un relajo con las cosas que están haciendo y que… No, nos dijo Day, que hay que cambiar todo. No. No, sino simplemente empezar a abrir nuestra mente, nuestro pensamiento sistemático, percibir todo como parte de un todo y empezar a decir, a ver, esto que estoy haciendo, ¿por qué lo hago? Esto que me está funcionando, ¿por qué digo que está funcionando? Esto que siempre se ha hecho así, ¿así es la única manera de hacerse? El segundo dice, identificar y proteger la base de conocimientos y experiencias acumulados. ¿Por qué? Porque yo no quiero que el día de hoy, los conocimientos que adquirieron aquí, en los tamales se les olvide, ¿verdad? Ya dije tamales y ya despertaron. Ya, ya son. Entonces, identificar y proteger la base de conocimientos y experiencias acumulados. Y ahí me faltó tal vez poner, compartirlos. Porque no es lo mismo lo que yo sé, a lo que puedo hacer con los demás y comparto lo que yo sé. Entonces, una de las primeras cosas que podríamos hacer hoy, es identificar estos conocimientos y acumularlos porque nos va a servir para algo. La tercera, acrecentar la capacidad necesaria de renovación que se ha perdido. Lo que ya les comentaba, ¿no? Queremos cambiar algo y de pronto, no, no, pero espérate, o sea, eso así ya estaba bien, ¿para qué le cambias? Ya agarramos la onda, ¿ya para qué le cambias? Entonces, acrecentar esa capacidad que es necesaria del ser humano de renovarse, de renovarse, de cambiar, de estar en movimiento. Y la cuarta, estimular la innovación, la experimentación y la creatividad social. ¿A cuántos de nosotros nos da miedo de pronto experimentar cosas, no? O hacer cosas completamente diferentes, incluso hasta irnos tomando otra ruta, ¿no? Igual y no nos da miedo, nos da flojera también. Entonces, tener esta iniciativa de hacer las cosas de manera diferente, de hacer, de experimentar, de probar. Esas son como las cuatro bases en las que podemos empezar a trabajar para poder llegar o intentar llegar a lo que es el desarrollo sostenible. Y esto, como les dije, el desarrollo sostenible al final se tiene que medir. Si no lo medimos, no sabemos si estamos lejos o si estamos cerca de cumplir nuestros objetivos, ¿no? O de realmente hacer o generar un cambio. Y como les dije al principio, primero, en nosotros, o sea, en mí, pues. Antes de querer hacer algo con los demás, tengo que empezar por mí, por lo que yo voy a cambiar, por lo que yo voy a pensar. Entonces, bueno, hay maneras de medir el desarrollo sostenible. Y también es necesario hacerlo. Por esto, cuando les comenté que en el 2015 era importante esta cumbre de la tierra que se tuvo, fue porque a partir de este año, en el 2015, la ONU dice, ok, está padre el desarrollo sostenible, pero ¿sabes qué? Ya hay que ponernos una meta. Ya hay que ponernos un objetivo en el que yo diga, aquí voy a llegar. El otro día platicaba con mis alumnos de seminario y les preguntaba sobre sus propósitos. ¿Ustedes cómo van con sus propósitos de año nuevo? ¿Y saben qué me dijeron algunos de ellos? Me dijeron, ay no, ya ni los hago, porque como no los cumplo. ¿Ustedes sí hacen todavía propósitos o no? Levante la mano, ¿quién hace propósitos? Ahora levante la mano, ¿quién cumple todos los propósitos? Ya van menos, ¿verdad? No está mal no cumplir los propósitos. Lo que está mal es decir, mejor ya no los hago porque como no los cumplo. Es más fácil, ¿se dan cuenta?, eliminar el compromiso y la responsabilidad que adquirirla y decir, este año voy a hacer ejercicio. Este año voy a separar mi basura. Este año voy a estar más con las personas que quiero, les voy a dedicar más tiempo. Entonces, los objetivos que se establecieron en esa cumbre, pues obviamente son para cumplirse. Y entonces, a partir del 2015 se establecen los ODS, que muchos de ustedes seguramente ya los han escuchado, ya se lo saben, algunos otros no, pero aquí se los traje. Son 17 objetivos que están interrelacionados y que la clave del éxito de uno seguramente va a involucrar a otro. ¿Se acuerdan? Pensamiento sistemático. Si yo logro uno, muy probablemente lograré otros dos o tres. Y aquí se los puse los 17. Podríamos platicar sobre cada uno de ellos, son 17, pero es bastante información. Y también son muy específicos, habría que tardarnos aquí unas tres horas. Y como los tamales todavía no llegan, entonces vamos a empezar. Ahí se los puse. La verdad es que pueden entrar a la página de la ONU, si les causa como más curiosidad, y entrar a revisar cada uno. ¿Por qué les va a causar curiosidad? Porque muchas de las cosas que ya hacemos están alineadas con estos. Y a lo mejor no nos hemos dado cuenta. Entonces, ¿con cuál de esos está alineada lo que hoy haces? ¿O cuál de esos es el que a ti te puede motivar para hacer un cambio? Entonces, bueno, traté de resumirlos, porque como les dije, son 17, son bastantes. Y unos tienen que ver con otros, entonces me pareció más interesante si les ponía que en sí, esos 17 objetivos buscan cumplir tres retos importantes. El primero es luchar contra la desigualdad y la injusticia. El segundo, poner fin a la pobreza extrema. Y el tercero, aplacar el cambio climático. Se dan cuenta de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, están ahí, ¿no? Ambiental, económico y social. Y también les sale un corazón, porque también al enfocarse en estos tres retos, lo que vamos a lograr es mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, para alcanzar estos objetivos, bueno, también es importante mencionar que a lo mejor se abrevia ODS, ¿no? Supongo que varios los han escuchado, los famosos ODS. Entonces, y no lo digo yo, ni nada más lo dice la página de la ONU. Ustedes pueden revisar en los planes estratégicos, en los planes de desarrollo de algunas instituciones públicas, privadas, del gobierno, manejan este tipo de objetivos porque lo que buscan es alinearse, porque lo que buscan es generar un cambio y llegar a un objetivo en común, que es el desarrollo sostenible. Entonces, igual, más al ratito Yare les platicará de lo que la Zaya está haciendo alineado a estos objetivos. Pero lo que sí quiero que quede claro y sí es importante que ustedes entiendan es que para alcanzar estos objetivos supone una profunda transformación en la forma de pensar y de actuar de los individuos. Si nosotros no queremos cambiar, esto no va a funcionar. Y por eso quiero que enfoquen mucho en ustedes y en lo que hacen, porque muchas de las cosas que nosotros hacemos en la Zaya están bien padres. Y llegamos aquí y traemos nuestra taza, y llegamos aquí y ayudamos a algunos proyectos de transformación que tenemos. ¿Y en nuestra casa también lo hacemos? Sí, los que dicen sí, vamos bien, pero los que dicen no. ¿Creen que eso es justo? Que lleguemos aquí y digamos, no, sí, aquí sí hago, acá sí lo otro. Y en nuestra casa, con nuestras familias, no. ¿Creen que eso sirva de algo? Pues no, porque va a ayudar a la Zaya, qué padre. Pero y en tu casa, y con tu familia. De esa forma, creo que no vamos avanzando. Entonces, por eso hoy, sí está padre que colaboremos. Y sí, la Zaya es un proyecto muy bonito para cambiar vidas, para ayudar, para transformar. Pero yo, por dentro, estoy transformándome. Yo, 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 Dayán Cuatepozzo, allá afuera también transformo, o nada más aquí. O nada más aquí porque aquí me dicen. ¿Sale? Esa es una reflexión que les dejo que hay que llevarse, porque sí es importante entender que está padre colaborar aquí, pero también es allá afuera, no nada más aquí. Y hay que estar, lo que yo les pido, que a partir de ahora estén abiertos, estén con la mente y con pensamiento más sistemático para poder entender que el cambio pues está en nosotros primero, y luego ya en los demás. Bien, entonces, ¿se acuerdan de esta dinámica que hicimos del 2030, verdad? ¿Sí se acuerdan? ¿O ya se les olvidó? ¿No? ¿Sí se acuerdan? Y se acuerdan lo que dijeron, y se acuerdan que los que participaron dijeron cosas bien padres de dónde se imaginan que estarían en el 2030. Bueno, yo no escuché a nadie decir, en el 2030 pues voy a estar sin agua. ¿O escucharon decir eso? ¿Lo pensaron siquiera? ¿O en el 2030, este, pues voy a estar en la playa donde ya no hay ni palmeras? Perdón por quitarte tu playa, Moni. ¿Verdad que nadie pensó en eso? Todos pensamos en con quién, haciendo algo, bien padre. ¿Pero alguien pensó en el medio ambiente? ¿Alguien pensó que no iba a tener árboles o comida o que no iba a tener energía? No, todos pensamos en cosas bien padres, y no está mal. Pero hay que reflexionar si para el 2030 vamos a tener las oportunidades que tenemos hoy de vivir como vivimos hoy. Y esto se los digo porque se han escuchado del día cero, ¿no? ¿O no han escuchado del día cero? A ver, levante la mano, ¿quién ha escuchado del día cero? Un poquitos. Los que no han escuchado, bueno, les cuento. El día cero se llama así al momento en el que, pues nos vamos a quedar sin agua. ¿Y qué creen? Es en el 2030. ¿Y qué creen que estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, para cuándo creen que están pensados que se van a cumplir? En el 2030. Entonces, tenemos seis años, once meses, para poder pensar si queremos hacer un cambio o si no queremos hacer un cambio. Si en el 2030 queremos ir a la playa como la conocemos hoy, o si no. Entonces, lo que sigue ahorita es, porque ya sé que ya hablé mucho, lo que sigue es lo que ya compartieron, quiero que ahora lo compartan desde la vista de la sostenibilidad del medio ambiente. Y entonces, si se imaginaron que van a estar en la playa, ¿cómo es esa playa? Y si se imaginaron que van a estar con sus nietos y con su familia, ¿en dónde están? ¿En qué parte? ¿Cómo es su casa? ¿Cómo es llena de árboles? ¿Con mucha vegetación? ¿Con mucho pasto? ¿Con seis pisos? Pero pensando realmente ya desde la parte ambiental, desde la parte sostenible. ¿Sale? ¿Lo comparten entonces? Vientos, compartan. Gracias. 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 Hola, buenos días. Sí, platicando con mi compañero Rodrigo, es que no es nada más un cambio de nosotros también, sino algo más grande y estructural, porque podemos ir con nuestras bolsas de tela al súper, pero lo que compro vienen en empaques, entonces como que de nada sirve que vayamos con nuestra bolsita, mientras que todo lo que compramos pues está de eso, empacado con plásticos y cosas que a veces no se pueden reciclar, o por ejemplo, con el problema del agua, se sabe que las grandes empresas refresqueras, cerveceras roban el agua a comunidades, pero somos partícipes de eso, o sea, no sé si ahorita va a haber refresco, por ejemplo, en las festividades de Navidad se consume mucho refresco, o sea, aunque hay esta conciencia tampoco está completamente asentado de decir, yo ya no voy a comprar refresco, además de que me hace daño, sino por el problema del agua, y es que es todo un problema de estructura, si quiebra una empresa refresquera se pierden empleos, entonces yo la verdad soy muy pesimista, con respecto a esto, y aunque se haga conciencia y demás, de nada sirve de forma individual, si las grandes empresas transnacionales no hacen un cambio radical realmente en ese aspecto, por ejemplo, la industria de la carne contamina demasiado, la industria de la moda también, y por ejemplo, ahorita los tamales se han hecho con manteca con carne, no sé si se tuvo el cuidado de ver si esa carne fue de rastros legales, por ejemplo, la verdad es un montón de reflexión que estas acciones que podemos hacer de manera individual, vale, pero es mucho más grande que las pequeñas acciones, muchísimo más grande. Ahorita que vayamos avanzando, tengo una respuesta para eso, y sí, sí es un cambio muchísimo más estructurado, pero bueno, ¿sí hablaron de lo del 2030? O sea, ¿sí hablaron de eso? Sí. Ok, bien, ¿alguien más que nos quiera compartir? Sí, justo también aquí comentábamos sobre que podemos ser pesimistas sobre esta realidad tan compleja, y desde luego leemos que todo lo que hagamos puede ser insuficiente, ¿no? Es decir, las celdas solares contaminan, los autos eléctricos contaminan, sin embargo, la realidad es compleja y los cambios no suelen ser radicales, no suelen ser también instantáneos, entonces también podemos ser optimistas sin ser ingenuos, digamos, sobre todo porque tengo la edad para ser pesimista, sin embargo me resisto, y esos pequeños cambios han logrado que no se normalice ya tirar basura, por ejemplo, cambios sociales tanto individuales como colectivos, entonces pienso que vale la pena, no desde la ingenuidad, sino desde el optimismo, empezar a hacer esas pequeñas acciones que pueden llegar a ser pues cambios más estructurales. ¿Alguien más? Bueno, a mí me ha enseñado mi hija y por eso a todas las personas que ya estamos más grandes, pues si no, decirles que escuchemos a la juventud, porque ellos traen muchas ideas muy padres en esta cuestión de ahorrar y todo eso, a mí me enseñó mi hija que un día llegué y había cubetas en la regadera llenas de agua y yo, ¿qué onda con esto? Me dice, es que hay que ahorrar la mecha, digo, ah ok, entonces sí, hay que escuchar mucho a la juventud, trae ideas paces. ¿Alguien más? Pues yo nada más en el sentido de lo que compartieron nuestros compañeros, sumarnos y desde lo espiritual, como decía la madre Teresa de Calcuta, a veces sentimos que lo que hacemos es sólo una gota en el mar, pero el mar sería menos si esa gota faltara, entonces esas pequeñas acciones son las que propician el cambio. Gracias. Sí, ahorita que comentabas esto de que teníamos como una idea muy utópica de nuestro 2030, creo que desde ahora ya hemos estado viviendo los estragos de esto que viene, ¿cuántos de nosotros no hemos sufrido que en casa no haya agua y en las colonias se acabe de repente el agua y es bien complicado, y hay comunidades que lo sufren pues ya de fijo, no nada más es un momento. Entonces creo que pues si bien en este año se parece que va a llegar el día cero, creo que desde ahora pues ya hemos visto también que se ha acabado vegetación, que se han extinguido especies, creo que sí, si bien como lo comentaba Dariel, es muy complicado cambiar las dinámicas de las grandes empresas, de las embotelladoras, pero también creo que desde cada uno de nosotros pues podemos ir haciendo estas pequeñas acciones y sobre todo contagiar, en el sentido bueno de la palabra, al otro para que… sí, ya no se sabe, contagiar al otro pues para que también se sume a estas acciones, y acciones que a veces por tiempo o hasta por flojera decimos, se nos hace fácil tirar una basura o hacer cosas que dañan al medio ambiente, pues tal vez generar estas reflexiones y sí tenerlo presente, porque pues creo que ya vemos desde ahora los estragos de no cuidar nuestro planeta. Muchas gracias. Gracias a los que compartieron. Pues sí, sí es un reto. Ahorita más adelante les voy a explicar cómo hacer para evitar sentirnos así, Ariel. Y digo, tampoco les traigo aquí como la súper solución, pero sí es una de tantas soluciones que creo que pueden llevarnos a así alcanzar esos retos. Y que pues sí, obviamente, toman muchísimo tiempo, pero si no empezamos, pues nunca se va a lograr. Entonces, bueno, volviendo al tema de los ODS, hay otras instancias, hay otras instituciones, que están tratando también de hacer algo, no nada más la ONU. Entonces, quisiera hablar de esta otra instancia. Ahorita, no sé si alguien de ustedes ha escuchado acerca de la UDATO, sí. A ver, levanten la mano. No, no les voy a preguntar, nada más levanten la mano, no les voy a preguntar. Bien poquitos. Pues, ¿qué creen? Que Beto lo dijo en la oración hace rato. No, no estamos escuchando, ¿verdad? Lo dijo en la oración. Y la UDATO sí, es este plan que se está haciendo desde la Iglesia Católica. Es decir, ya no nada más la ONU lo está haciendo a través de las ODS. También la Iglesia, a través de estos planes, también está estableciendo otros objetivos, que si bien son un poquito diferentes en nombres, van por la misma cosa. Y entonces, aquí les traigo, para explicarles, no se preocupen, los que no han escuchado del Laudato sí, aquí está. El Laudato sí es la encíclica del Papa Francisco sobre la ecología, y su nombre significa, alabado seas, mi señor. Está inspirado en el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, y fue firmada el 24 de mayo de 2015 y publicada el 15 de junio del mismo año. ¿Les suena el 2015? ¿Se acuerdan de la cumbre? También del 2015. Entonces, ¿creen que sea coincidencia? ¿Creen que de pronto el Papa dijo, ay, como que en el 2015, mejor la firmo, o la ONU ya sacó, entonces yo igual? No, realmente son esfuerzos que se empiezan a conjuntar para llegar a un mismo objetivo. Tal vez les llaman de diferente forma, pero vamos alineados hacia alcanzar la misma meta. Esta encíclica, por cierto, la encíclica pasada, ¿se acuerdan que el Papa la había dedicado a las personas de buen corazón? ¿No? Aquellas personas que realmente querían hacer un buen cambio. Bueno, ahorita esta encíclica, el Papa la lanza a todos. Esta invitación es para todos. Y entonces en ella advierte sobre la contaminación del aire, la tierra y el agua, y llama a la unidad de todos los sectores para resolver la crisis ecológica. También llama a una conversación ecológica con propuestas concretas para el cuidado de la casa común. ¿Cuál es la casa común? Esta. Esta es nuestra casa común. Porque nos guste o no, como ya les dije, les caiga mal o les caiga bien alguien, aquí vivimos todos. Entonces, la idea de esta encíclica de laudato si, va por la misma, más o menos por el mismo camino. Y en lugar de hablar de calidad de vida, habla de nuestra casa común. Pero al final, si nosotros cuidamos y protegemos nuestra casa común, obviamente tendremos una mejor calidad de vida. Aquí se los puse también. El laudato si no tiene 17, tiene 7 objetivos nada más. Pero si ustedes los leen, tiene mucho que ver con el desarrollo sostenible. Con estas tres dimensiones que ya les había mencionado al principio. La ecológica, la económica y la social. Respuesta al clamor de los pobres. Respuesta al clamor de la tierra. Ahí está lo ecológico y lo social. Espiritual, ecológica. Espiritualidad ecológica. Y la adopción de estilos de vida sostenibles. Entonces, ya entendemos que cuando hablamos de vida sostenible, es que nos estamos preocupando por tres cositas. ¿Cierto? Bien. Igual, si quieren profundizar más en estos 7 objetivos, en la página de laudato si, también la pueden encontrar. Como sea, ahorita les digo, Yare les voy a platicar un poquito más de las cosas que estamos haciendo encaminadas a estos objetivos, tanto de laudato si, como de los ODS. Bueno, y entonces, lo que nos pregunta, bueno, lo que decía Ariel, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo le hacemos? ¿Cuándo empezamos? Porque sí, ya aprendimos la parte teórica, ya nos quedó claro y ya sabemos diferenciar entre sustentables y sostenibles. Pero, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuándo empezamos? Si a mí me preguntan cuándo empezamos, yo les voy a decir, ya, ahorita. Por eso mejor no me pregunten. No, no es cierto. Si a mí me preguntan, yo les podría decir eso, hoy, ahorita, ya, desde ahorita, ya, desde que salgan. Pero eso depende de cada uno, porque vuelvo a lo mismo, depende de lo que nosotros estemos dispuestos a hacer, a cambiar, a actuar. Yo sé que las grandes empresas también tienen la culpa, pero se acuerdan de los propósitos, ¿no? De, ay, pues mejor no los hago porque no los cumplo. Así pareciera que de pronto es, pues es que yo para qué lo hago si la corona se gasta 800 millones de agua. Es complicado y es difícil, pero si nosotros como sociedad no hacemos presión, convencidos de ese cambio, jamás se va a poder hacer. Y piénsenlo, tan simple, ahora en la equidad de género, nos ha costado, y digo nos ha costado, porque también soy mujer, pero yo no estuve en los años 40's o 50's cuando esto realmente empezó, ¿no? Entonces, tal vez no lo hagamos por nosotros, sino por los que vienen. Y a mí se me hace muy fácil porque yo veo a mi sobrino y yo quiero que él viva lo que yo he vivido. Yo quiero que él conozca la playa como Moni se la imagina. Y yo quiero que él también tenga acceso a un empleo, a la justicia. Entonces, tal vez no lo hagamos por nosotros, porque en el 2030 podamos disfrutar del agua. Yo lo voy a hacer porque quiero que Patricio disfrute el agua en el 2030. Ahora bien, una de las teorías, bueno, eso es de cuándo, esa es la respuesta para cuándo. ¿Qué podemos hacer o cómo le hacemos? Bien, muchas de las, de los problemas que tenemos hoy en día se derivan del consumismo. De este consumismo que tenemos, pues de comprar todo y desechar todo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí les traje esta tablita, porque a lo mejor no se ve mucho los años, pero al principio son los años 70's y llega hasta el 2022. Las rayas verdes que ustedes ven son, digamos, el número de planetas que necesitamos para poder vivir bien. Y si se dan cuenta, en el 2022 necesitamos 1.75 planetas para vivir bien. Bueno, planetas Tierra, porque planetas tenemos, ¿no? Pero planetas Tierra. Necesitamos 1.75, pero ¿qué creen? Que solo hay uno. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos empezar a hacer es intentar no caer o no ser parte de esta crisis que tenemos social, consumista, de que todo hoy en día les puedo preguntar si ustedes ven contenido en internet y seguro ven videos que duran 30 segundos, ¿no? Ya si ven un video que dura dos, como que no. Porque todo lo queremos para allá. Porque todo es rápido, todo es líquido, todo si es desechable, mejor. Entonces, uno de los problemas que nos han llevado a este, a estar como estamos ahora es justamente el consumismo. Y entonces, a partir de ahí es donde yo les puedo decir que podemos empezar a actuar. Hay una teoría que se llama la teoría del decrecimiento y no es como que ahora voy a estar más chiquita, no. O sea, la teoría del decrecimiento tiene que ver con esta parte de reflexionar y entender que podemos empezar a comprar y a consumir de manera más disminuida, pero programada y controlada. Porque si hacemos lo que obviamente como Ariel nos dijo, ¿no? Ya no vamos a consumir refresco. Y las personas que están trabajando en la refresquera, ¿qué? Las vamos a dejar sin trabajo de un día para otro. Y eso es económicamente viable para todos. Entonces, la idea es empezar de manera programada, regulada y empezar a disminuir. Les traje un video porque ya igual ya hablé mucho para que lo les quede más claro lo que es el decrecimiento. A continuación, tenemos un minuto y solo un minuto para explicar qué es el decrecimiento. Así que fijémonos en este caracol. Vive en un mundo donde la norma es crecer. Un mundo donde el crecimiento se presenta como solución a las crisis. Sin embargo, sabe que afortunadamente existen otras alternativas. El decrecimiento, en vez de insistir e insistir en el incremento de la producción y el consumo, pone en el centro de su discurso la sostenibilidad de la vida. No de una vida cualquiera, sino de una vida que merezca la pena ser vivida. Y para eso tenemos que reconocer que somos seres ecodependientes e interdependientes. Pero, ¿qué significa que somos seres ecodependientes? Significa que estamos ligadas a la naturaleza. Sin ella no sería posible la vida. No es posible un crecimiento económico sin límite. No podemos crecer infinitamente en un planeta limitado, donde los recursos son, por definición, finitos. Cuando olvidamos nuestra ecodependencia, rompemos los ritmos y equilibrios del ecosistema en el que vivimos. Es decir, rompemos la propia naturaleza a la que estamos ligadas. Por otro lado, somos interdependientes y esto quiere decir que estamos ligadas al cuidado entre nosotras. Sin cuidado, sin relaciones, no podemos sobrevivir. La vida es una realidad de interdependencia. El decrecimiento visibiliza y valora las actividades de cuidado. Este es un paso imprescindible para construir vidas que se preocupen por la vida. se nos ha acabado el minuto para explicar qué es el decrecimiento y precisamente por eso vamos a continuar explicándolo porque en el decrecimiento avanzamos lento pero avanzamos y es que el decrecimiento es este caracol. Por ejemplo, este caracol construye su casa encima de sí hasta que siente que no va a poder arrastrar más peso y da por terminada la tarea. El caracol sabe parar y decrecer si ha sobrepasado su peso. En el decrecimiento hacemos lo mismo. Caminamos lento porque vamos lejos. Caminamos lento porque vamos lejos. Entonces, sí, nos va a costar mucho trabajo y sí, es difícil pero tenemos que empezar a hacerlo. Y si se dieron cuenta en el video hay dos cosas importantes que quiero resaltar. Una que dice vivir una vida que merece la pena vivir y hay otra parte que dice estas actividades de cuidado. ¿Alguien sabe cuáles son las actividades de cuidado? No. Las actividades de cuidado habla del cuidado de la casa común. Actividades que nosotros hacemos para cuidar la casa común. Y entonces queremos vivir vidas que merezcan la pena vivir. Y eso es el decrecimiento. Ir lento pero seguro. Es mejor así a no moverme. Es difícil. Sí, lo más sencillo es quedarme parada. Pero si yo estoy convencida a lo que les dije al principio, si yo estoy convencida me voy a mover. lento pero seguro porque voy lejos y porque no quiero llegar ya mañana que haya agua para todos y que a todos les paguen igual y que no haya discriminación. Sí, sí me gustaría la verdad pero no se puede y hay que ir poco a poco. Y entonces como dijo ahí el decrecimiento porque igual mencionó dos conceptos importantes. Les digo que este tema es bastante amplio pero ya no los quiero como confundir ni llenar de tanta información. Pero hay dos conceptos dice somos ecodependientes e interdependientes. Ecodependientes porque dependemos de la ecología e interdependientes unos de los otros. Si nosotros no nos movemos por nosotros mismos nadie se va a mover. Entonces este es uno de los pasos principales que podemos empezar a tomar si queremos generar un cambio. Si ustedes me preguntan qué puedo hacer bueno esto esto puedes hacer. Ahora no se trata de que salgan y Day dijo que no compráramos nada. Entonces no voy a comer no voy a dormir o sea no se trata de a conciencia decir qué necesito para vivir qué no necesito. Y entonces el consumismo y el capitalismo que es lo que vivimos y estamos en él ¿saben en qué se basa? en mercados y si mi mercado deja de comprar algo yo voy a transformar porque ya sé que mi mercado ya no tiene esa necesidad. Ah ¿verdad? Ahí sí cambia la cosa porque entonces si a partir de ahí varios empezamos a dejar de consumir de manera controlada las cosas ellos ellos desde allá dirán ah mi mercado está cambiando y a partir de aquí voy a tratar de traerles cosas nuevas. Sí a lo mejor va a ser muy difícil pero así es como se empieza. Y entonces aquí les traigo cuatro cosas que les pueden ayudar hay un economista francés que se llama Serge Latoche que es el que dice varias cosas o sea tiene muchísimas acciones que nos pueden o recomendaciones que nos pueden ayudar para empezar a llevar a cabo el decrecimiento pero yo les puse ahí cuatro la primera es reconceptualizar el estilo de vida actual lo que ya les dije ¿no? ¿qué necesito? ¿qué no necesito? Y empezar a darle una vuelta a lo pequeño y a lo simple no necesito tantas cosas les puedo apostar que si ahorita yo les digo menciónenme 20 cosas que necesitan para poder venir a trabajar diario les puedo apostar que no llegan ni a las 15 porque si realmente nos centramos en lo que sí necesitamos lo demás ya es pues un lujo o vanidad ¿no? La tercera bueno esa ya se la saben de memoria reutilizar y reciclar es decir alargar el tiempo de vida de los productos y la cuarta pues el fin último del decrecimiento es vivir mejor con menos y piénsenlo si se puede si podemos vivir mejor con menos el chiste es querer hacerlo porque si digo no pues para qué si no o sea pues no no tiene sentido bueno esa es una de las cosas que yo les recomiendo empezar a decrecer decrecer de lo que consumo y no nada más de los productos porque también es de lo emocional de mis relaciones ¿no? ¿qué tipo de relaciones tengo? ¿con las que tengo estoy bien o necesito menos? si es complicado es muy fuerte y hay que hacer un ejercicio de reflexión bastante amplio sobre este decrecimiento y la última que es la que yo les puedo recomendar es algo que se llama fuente de entusiasmo y es suena sencillo porque solo es encontrar cuál es tu fuente de entusiasmo pero ¿qué es eso? pues la fuente de entusiasmo hagan de cuenta que es esa chispa que prende un boiler esta que va a decir de aquí para arriba de aquí para el real ¿alguien tiene clara cuál es su fuente de entusiasmo? ¿sí? algunos dicen sí pero la mayoría se queda como de ay Dios ¿cuál es mi fuente de entusiasmo? no se preocupen yo les voy a decir ahorita cómo la encuentran la fuente de entusiasmo como les dije es algo que nos da energía que nos va a mover que nos va a motivar y para ser agentes de cambio se necesita mucha energía ¿qué creen? mucha energía ¿ubican algunas personas que de pronto ven que hacen muchas cosas y que dicen ay Dios ¿cómo le hace? saca energía de no sé dónde ¿qué creen? que seguramente encontró su fuente de entusiasmo y por eso le da la energía de hacer muchas cosas y sí sí Ariel sí se necesita mucha energía para partir de ahí decir no voy a ser pesimista a pesar de las empresas a pesar del gobierno a pesar de voy a hacer y sí es desgastante se los digo yo que a veces lloro porque no me hacen caso porque digo ¿por qué hacen eso? pero también hay que aprender que esa energía que tenemos la vamos a obtener para hacer cosas de cambio y que pues sí es difícil pero mientras yo tenga mi fuente de entusiasmo no importa entonces la fuente de energía digo la fuente de entusiasmo es esa cosa que nos va a dar el power así que que dices de esas veces que dices no importa lo que pase porque tengo porque tengo una fuente de entusiasmo bien identificada ¿alguien de ustedes vio la película de Monstersing? y se acuerdan que había unos contenedores donde metían la energía ¿se acuerdan cuál era la energía? los gritos bueno el de ustedes no debe de ser los gritos pero debe de haber una fuente de entusiasmo que les dé esta energía que realmente de ahí digan no importa a mí me gusta mucho compararlo con los celulares ¿no? porque hay que entender que cada quien tiene su fuente de entusiasmo mi fuente de entusiasmo no es la misma que la de Diego ni que la de Eli cada quien tiene su fuente de entusiasmo entonces no se trata que porque yo veo una persona que le da el tiempo de hacer muchas cosas oye ¿cuál es tu fuente de entusiasmo? ah esa es la mía no ustedes la tienen que buscar porque ahí como les puse los celulares tienen cargadores especiales ¿están de acuerdo? no podemos cargar mi celular con el celular de otra marca necesitamos el cable especial y el cargador especial si no no carga así nosotros nuestra fuente de entusiasmo es diferente a la de todos ni siquiera aquí con la gemela tengo la misma fuente de entusiasmo o sea no así no funciona entonces cada quien puede cargarse diferente pero ¿cuál da? ¿cuál puede ser? o sea es que no no sé cuál podría ser mi fuente de entusiasmo bueno es algo o debe de ser algo que ya haces y aquí quiero que empiecen a pensar debe de ser algo que ustedes ya hacen y que por lo menos lo hacen una vez a la semana ¿por qué? ¿por qué sé que es su fuente entusiasmo? porque les da tiempo seguramente eso que ya hacen una vez a la semana lo hacen porque tienen tiempo y hay cosas que hacemos o que no hacemos porque es que no tengo tiempo pero eso sí lo hacen y debe de ser algo acuérdense debe de ser una actividad eso igual es importante debe de ser una actividad que ustedes cuando hagan o salgan del lugar donde lo hicieron salgan así de que venga lo que venga que venga ¿sale? entonces ¿creen que se los pueda dejar de tarea? ¿ahora para qué? pues porque si nosotros tenemos esa energía no nos va a costar trabajo hacer este cambio ni cuando nos digan que lo que nosotros hacemos no sirve de mucho entonces hay que buscarla hay que encontrar cuál es nuestra fuente de entusiasmo solo si eso es lo que queremos porque si no queremos cambiar ni queremos actuar de forma diferente pues no tiene caso bueno igual si tiene caso búsquenla de todas formas pero lo importante y lo primero es quiero cambiar y ya después buscaré mi fuente de entusiasmo para que venga lo que venga que venga y entonces a partir de que encuentren su fuente de entusiasmo ustedes puedan ir analizando qué pasa si la hago más veces a la semana qué pasa si la hago en lugar de una hora tres horas qué pasa si la hago tres horas ocho veces digo siete veces y ocho veces siete veces a la semana qué pasa me siento mejor me siento más emocionada me siento más motivada me siento más feliz qué es lo que pasa ahora ojo aquí su fuente de entusiasmo no puede incluir otras personas no se trata de no pues mi fuente de entusiasmo es cuando voy con mis amigos pues no porque el día que no vayan tus amigos ya no vas a tener fuente de entusiasmo tiene que ser algo y además también eso es importante tenemos que aprender a que nosotros podemos convivir con nosotros mismos entonces no debe de incluir otra persona debe de ser una actividad que yo haga solita solitos y además debe ser una actividad que no sufra porque luego pasa que no pues mi fuente de entusiasmo es ir al gym pero hay que flojer ir al gym ¿no? entonces debe de ser algo ustedes se van a dar cuenta porque no sufren cuando hacen esa actividad y también ojo aquí no debe de ser parte de su trabajo ¿eh? yo a mí me encanta diseñar son de las cosas que a mí más me gustan pero es mi trabajo debe de ser otra cosa que no sea su trabajo y entonces ¿para qué? bueno aparte de porque queremos tener esta energía en lo más alto bueno ¿alguien de ustedes ha visto la película de Soul? es de Pixar ¿sí? quien no la haya visto por favor véala está súper bonita y además sin espoilear ¿verdad? no les voy a decir que al final se muere sin espoilear hay una parte se trata básicamente la película de que un alma está buscando su propósito y dentro de esta búsqueda se encuentra que puede haber chispas y este personaje le dice la chispa no es el propósito de un alma entonces mi trabajo no debe de ser mi fuente de entusiasmo es otra actividad y entonces cuando encuentren esa fuente de entusiasmo se van a dar cuenta que si la llevan con más frecuencia y más tiempo probablemente tenga que ver con un proyecto y muy segura estoy que pueda llevar a la transformación entonces ocupen esa fuente de entusiasmo y participen en más proyectos que les van a gustar y que al final van a hacer un cambio entonces analicen cuál es la actividad que a ustedes les gusta cuál es esa actividad que les llena de energía y que solito de verdad solito cuando se den cuenta estarán transformando al mundo y bueno ya por último les dejo esta pregunta si realmente lo que les dije o independientemente de lo que les dije ustedes ya tienen la intención de cambiar de hacer un agente de cambio de ser un agente de cambio ¿por qué queremos hacer este rol? y entonces a partir de ahí el que avance poquito el que avance como caracol el que no importa es que las cerveceras es que el gobierno no va a importar porque a veces la verdad eso suena como ah pero el PRI robó más pero está robando sí pero el PRI robó o sea sí pero está robando no así entonces quiero terminar porque ya no los quiero cansar rápidamente ahorita supongo que han tenido la oportunidad de ir a la playa de ir al bosque de ver una cascada de abrazar a sus papás y es bien bonito vivir les dejo el video y es bien bonito Un lugar para estar y vivir lo que se hereda Una canción sin condición para sonar lo que nos queda Hoy puedo ver lo que yo fui, de donde soy, de donde vengo No es protestar, no es una guerra, es lo que soy y lo que tengo Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza Pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza Por un fluir, por lo esencial, por lo que nace, por lo que muere Por lo sentido y lo sin sentido, por lo que hay y nunca hubo Por una historia, por mil historias, que sean contadas, pero sin huecos Por lo diverso, por este caos desordenado, con mil encantos Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza Pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza Por un fluir, por lo esencial, por lo que nace, por lo que muere Por lo sentido y lo sin sentido, por lo que hay y nunca hubo Por una historia, por este ritmo, por nuestro espacio, por una esencia Por lo que soy, por lo que tengo, por el lugar en el que vivo Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza Pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza ¡Se por el lugar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, enseguida Yare les va a platicar rapidísimo y ya nos vamos a los tamales. ¡Gracias! 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 El primero de ellos es el diagnóstico! El primero de ellos es el diagnóstico. En este plan, si se dan cuenta, estamos atacando o estamos, no atacando, se escucha muy feo, estamos trabajando para sumarnos a los objetivos del desarrollo sostenible y dar respuesta a los objetivos del plan Naudato Si, pero a su vez, también está alineado al plan de desarrollo, es decir, que todo es sistemático y todo está alineado porque a final de cuentas todos buscamos lo mismo, queremos un mundo mejor, queremos personas mejores y nosotros desde nuestra misión estamos comprometidos con dar una educación, pero que forme a los alumnos como seres humanos responsables y preocupados por la sociedad. Entonces, aquí lo que hicimos fue hacernos llegar de otras instituciones, pues que iban un poquito más avanzadas que nosotros y que nos pudieran orientar, porque si ustedes ven un objetivo es hacer alianzas con instituciones, porque no somos un ente separado, entonces necesitamos el apoyo de otras instituciones, así como otras instituciones necesitan de nosotros. Entonces, pues vamos caminando de esta manera y vamos a invitarlos después aquí a que contesten una encuesta, no en este momento, sino posterior, a que contesten una encuesta de ver qué tanto estamos cuidando nosotros nuestro actuar, porque si bien es un plan de la universidad, es un plan a nivel mundial, pero lo más importante es cómo nosotros colaboramos, o sea, cuál es nuestro granito de arena, por pequeño que parezca, que hacemos en nuestra casa, qué hacemos en el trabajo y que esto va sumando al logro del mundo. O sea, les repito, queremos un mundo mejor y todos tenemos que sumarnos a este trabajo. El siguiente proyecto que se implementó, pues es un plan de difusión y comunicación. Puede sonar sencillo y dicen, ¿qué va de aquí?, pero si nosotros no estamos bien informados, no sabemos lo que estamos haciendo, no podemos comunicárselo a los alumnos y los alumnos son la razón de ser, es por lo que estamos aquí y ellos son uno de los principales actores de que este mundo se transforme, porque los estamos educando justamente para eso, para que salgan a transformar su vida y la vida de la sociedad. Y las campañas que vamos a hacer son dirigidas, es decir, en un lenguaje que nos entiendan, porque a lo mejor nosotros, pues con esto logramos entender la situación, pero si yo esto se los platico así a un alumno de prepa, pues quizás no me va a prestar mucha atención o no lo va a tomar como tan en serio. Y a veces, como decían hace un rato, ellos tienen mucho que decir y tenemos que escucharlos. La comunicación no solo es de aquí para allá, sino también es de ellos hacia nosotros. Entonces, las opiniones son bienvenidas. El siguiente proyecto es la reducción de basura y el reciclado con propósito. Ya sé que muchas veces han escuchado que hay que reciclar, que hay que reutilizar, pero bueno, esto cada día cobra más importancia el tener que reutilizar, el tener que utilizar menos, pero la situación es que tenemos que sacarle un provecho a la basura que sacamos, a la basura que generamos. Si ustedes se han dado cuenta, en los dos campos hay unos contenedores de PET. Ese contenedor de PET es con una asociación que se preocupa por los niños con cáncer. Entonces, todo el PET que nosotros traemos y que nosotros depositamos ahí, tiene un fin. Y ese fin es ayudar económicamente a esos niños que probablemente no tienen para una atención adecuada. Y nosotros estamos contribuyendo. Entonces, desde ahí, desde que yo traigo una botella de la casa y no la tiro a la basura, sino la traigo aquí, ya estoy contribuyendo. Estoy contribuyendo al cuidado del medio ambiente y estoy contribuyendo a darles una mejor calidad de vida a esos niños. Y también invitarlos a que si van a imprimir, piensen, no una ni dos, sino tres veces si es necesario imprimir ese documento. Y bueno, el siguiente es cuidado de la persona desde todas las dimensiones humanas. Algo importante y uno de los objetivos principales por los que nace la Audato Si, es justamente cuidar a la persona. Es decir, si nosotros estamos equilibradamente bien, podemos ayudar a equilibrar un poco el mundo. Entonces, son actividades de las que ya venimos haciendo. No es algo, si se dan cuenta, no son cosas desconocidas para nosotros. Son cosas cotidianas que únicamente hay que reforzarlas más. Entonces, aquí viene pues desde la pausa por la salud, que hace deportes. Viene desde los cursos de bienestar emocional, que imparten desde la Jefatura de Bienestar Emocional. Viene desde las misas que organiza Jacob. Viene desde el cuidado, la prevención del no fumar, el hacer un poco de ejercicio, el evitar consumir azúcares, etcétera. Todas esas partes son importantes para que nosotros estemos bien y nosotros podamos contribuir al cuidado del mundo desde lo espiritual. No quiero decir que todos tenemos que ir a misa, porque yo sé que a lo mejor aquí no todos son católicos, pero sí también desde creer en algo. Es decir, yo puedo creer que, no sé, en el árbol que está allá afuera. Y esa, como decía de allí, puede ser mi fuente, ¿no? Eso es lo que me da la fuerza, levantarme todos los días y de seguir adelante, y eso es lo que me da mi equilibrio. Equilibrio, eso también trata el audato sí. Dice que si somos personas equilibradas, pues podemos tener comunidades equilibradas. Y algo muy importante y que de pronto, hace rato platicaba yo con Carlita y decía que nunca valoramos tanto el agua hasta el día que nos falta. Si un día en la casa no hay agua, no puedo lavar los trastes, no me puedo lavar las manos, no puedo limpiar la casa, no tengo ropa limpia y eso no lo valoramos hasta el día que no tenemos agua. Entonces, aquí, pues una de las acciones dentro de la universidad es reutilizar el agua. Si se han dado cuenta en la parte de abajo por las canchas, hay unas instalaciones que son las instalaciones del tratamiento de aguas residuales que próximamente entrarán en operación. Dentro de este proyecto también implica que ya no se vendan agua embotellada, por lo menos agua embotellada aquí en la universidad, porque lo que se tiene pensado, si ustedes ven ahí viene el plan de desarrollo, porque está considerado dentro del plan de desarrollo, que se instalen, si han visto estos dispensadores de agua, la intención es ponerlos en mayor parte de la universidad y que podamos rellenar la botella de agua. Y que todos de alguna manera empecemos con esta cultura de traer nuestro cilindro y rellenarlo y con eso evitar un poco el PET. Como decían, son cosas que son paulatinas. Yo no les puedo decir ahorita, ya nadie jamás compre agua, porque van a decir, bueno, pues, ¿qué te pasa? Yo así estoy acostumbrado. O yo no tomo agua de ahí porque no me gusta, me hace daño, etc. Pero son cosas paulatinas que tenemos que ir logrando y que no se pueden lograr si no tenemos la disposición de hacerlo. Y energías limpias. A lo mejor este es un tema controversial porque en el país, pues, de pronto, las energías limpias no van a ser como el todo rentable, etc. Pero lo que el mundo nos está diciendo es que necesitamos aprovechar los recursos naturales, aprovechar el sol, aprovechar el aire. Y en este sentido, pues, también se tiene pensado hacer algunos proyectos con los alumnos de las escuelas de ingeniería, de arquitectura, de administración, quien se quiera sumar a hacer proyectos para que la universidad pueda utilizar celdas solares para que podamos generar esta energía. Recuerden que su plan, no para mañana ni dentro de dos años, es un plan que está marcado hasta el 2028. Y, bueno, pues, seguramente también los recursos son limitados, ¿no? Entonces, tenemos que buscar fuentes, pues, alternas de financiamiento que quieren sumarse a estos proyectos. Por eso les decía que no somos un ente separado. Necesitamos de otras organizaciones para poder lograr los objetivos. Y trabajo en comunidades. Uno de los objetivos de la UDATO SI es hacer comunidades resilientes. Y los objetivos del desarrollo sostenible es disminuir las desigualdades y crear también ciudades que sean sostenibles. Y, bueno, esta es la finalidad. Nosotros tenemos alumnos que estamos formando, que muchos de ellos ya van a comunidades, que hacen el trabajo en comunidad, y esto lo tenemos que potenciar. Porque si bien a lo mejor hace algunos años era como algo que podíamos hacer o, bueno, si querían, ahora es necesario que nosotros salgamos como universidad a transformar esas comunidades, a enseñarlos, no a darles. Porque no nos dicen que hay que juntar la ropa limpia e irla a donarla y demás. No, no. Son más allá. Hay que enseñarles maneras de cómo vivir, maneras de ser resilientes, de ser comunidades incluyentes. Y todo esto lo tenemos que hacer a través de la academia, de la investigación. Por eso digo que todos, todos, todos tenemos algo que hacer, algo que contribuir para que todos estos proyectos, pues, logren su meta. Y no nada más aquí en la universidad. Si nosotros empezamos como personas a contribuir con todo esto poco a poquito, eso ayuda a que la universidad poco a poquito vaya construyendo sus objetivos y lográndolos. Y más allá, a que después el distrito también pueda dar esos resultados, que el instituto dé esos resultados y que cada uno de los sectores que están invitados a trabajar en esta plataforma de la UDATO sí, pues se vayan sumando y sea un cúmulo que a final de cuentas, pues nos permita en el 2030, que es la meta de estos objetivos, vivir en un mundo, pues, más sano, más armonioso, más pacífico y más próspero. Y, pues, no nada más es esto, porque les digo, todos colaboramos. Y lo que queremos es hacerles una invitación para que se puedan sumar a alguno de estos proyectos que están propuestos, para que participen como agentes y que estén ahí como... O sea, no olvidarlos, ¿no? Porque esto puede quedarse en el papel y muy bonito, ya lo presentamos y qué bueno y algunos participan, algunos no y demás. Pero la intención ahorita es que ustedes se puedan inscribir como voluntarios, como soldaditos que nos recuerden que tenemos que continuar con este trabajo y no necesariamente quiero decir que tienen que estar a tiempo completo, sino de pronto yo ayudo aquí, yo puedo ayudar allá, etcétera. Entonces, ahorita va a aparecer un código, ya está apareciendo, que pueden escanear, es voluntario, no es obligatorio, no por eso va a pasar algo, no. Es voluntario, quien guste puede inscribirse a participar en alguno de estos proyectos. Nosotros posteriormente vamos a hacer los equipos de quienes se inscribieron para decirles de qué manera pueden participar. No sé si hasta aquí quieren hacer alguna pregunta, tengan alguna duda, se sientan excluidos en algún proyecto que digan, pues como que mi área no está aquí, no la veo. Y bueno, piénsenlo, si no quieren ahorita hacerlo, porque van a meditar en dónde pueden apoyar más, después me pueden ir a buscar y decir, oye, yo quiero participar en este proyecto. Yo espero muchas respuestas. Bueno, pues agradecerles la escucha y muchas gracias. Gracias. Pues queremos agradecerles a Yareli y a Day por compartir con nosotros esta pasión por un tema tan importante que es cuidar nuestra casa común. Y bueno, le pedimos a la rectora. A ver, a mí también me duele, ya les he dicho, ¿no? Yo veo un vaso desechable de unicel y me hace así la tripa. Esto no puede ser ya, tenemos que hacer algo al respecto. Primero agradecerles, porque tienen chispas, ¿cierto? Y porque lo están haciendo y porque nos lo comunican. Y que nos demos cuenta de la riqueza que tenemos dentro de nuestra gente. Para la jornada de reflexión pasada invitamos a alguien que según esto tenía mucha capacidad y pues no tuvo nada que ver con la calidad de lo que nos dieron hoy personas que tenemos en la comunidad y que nos sentimos, tenemos que sentir muy orgullosos por lo menos de, bueno, también de Yare, pero de Day porque Day es nuestra alumna, de manera que la hemos hecho entre todos, ¿no? Entonces, pues esto, ¿no? Muchísimas gracias. Y la otra, a ver, la universidad puede ser un emblema, de hecho está siendo emblema de muchas cosas. Por ejemplo, la primera marcha que se hizo para defensa de las mujeres, se llamó aquí en Pachuca, se hizo desde nosotros. Por ejemplo, un espacio de nuevas comunidades, de nuevas masculinidades, lo tenemos aquí en la universidad. Muchas cosas hemos hecho que somos emblema. Depende de nosotros y de todos los que vinieron antes, todo el trabajo de antes. Pero lo cierto es que también podemos ser emblema en esto. Y esa es una cosa que no vamos a quitar el dedo del renglón. Quizá no vamos a dejar muchas cosas, a mí me queda año y medio en la rectoría, pero sí podemos dejar esto, sí podemos dejar una impronta de conversión, es decir, de cambio y luego comunitario. Pero entramos todos. Yo a veces he dicho cosas, pero además ahorita por pensar, mientras ellas hablaban, ¿no? ¿Cuántos trabajos dejamos de imprimir, por imprimir? Y luego además se quedan guardados por ahí engargolados que tienen plástico como para y que se van a la basura. Proyectos, por ejemplo, de terminales que son puras babosadas, ¿no? Y que no... Nuestros chicos lo que más tenemos que hacer es hacerles ver que ya no necesitan una casa grande y un coche último modelo. Que lo que necesitan es otra cosa, necesitan agua para el futuro y tal. De manera que a veces, los que antes no eran ejemplo, ahora lo son, los que viven más sencillos. Quizá la parte de intendencia, que saben vivir con menos. ¿Pero por qué compramos platos? ¿Y por qué me gasto una lana en poner platos y cubiertos decentes? Porque tenemos que aprender a vivir con menos porquerías. Listo, no hay más, ¿no? Y que ustedes junten la basura o no la junten es una diferencia enorme. Y que haya alguien que nos ayude a hacer una composta y tal. Y ahora también invito, ¿quién se quiere hacer cargo de eso? Necesitamos a alguien de intendencia o de otro lado, que se encargue de ver que la composta funciona todos los días, que el PET se lleve a donde tiene que llevarse, que el fierro se venda, porque de ahí también salen recursos. Y hemos tenido grandes logros. Acuérdense de las cajas azules. ¿Cómo fueron las cajas azules? Era porque yo me puse a pintarlas y fui salón por salón y oficina por oficina a decir, ahí están las cajas azules. Luego las hicimos bonitas, las compramos de plástico y hoy se usan para cualquier cosa menos para eso. Cuando quisimos poner los botes separados, asómense. Ya no salió. No tuvimos el mismo cuidado. En decir, aquí va esto y así lo hacemos y no llega un niño de bachillerato como llegó antes, ¿no? ¿Dónde pongo este papel? Ya no lo quiero y no hay caja azul en mi salón. Eso era increíble. ¿Podemos hacerlo? Claro que podemos. Vamos caminando. Entonces, quien quiera sumarse, porfa que se sume. Creo que es lo mejor que podemos hacer para el futuro. Y efectivamente, así como dice Dariel, que la estructura está también en la universidad, en la estructura tenemos que moverla. Pero es más fácil mover esta que mover toda la estructura general. ¿Quién va a decir que no tomen Coca-Cola? ¿Cómo le puedo decir a alguien que conozco que no está por aquí que tiene que tomar Coca-Cola por salud y que lo vemos en la mañana con su Coca-Cola? Porque si no, necesita mucho azúcar. Bueno, ahí está su Coca-Cola. Pero los demás lo necesitamos. Sí se dan cuenta de esto, ¿no? Entonces, poquito a poco, efectivamente, pero de verdad, no dejemos de hacerlo. Necesitamos ser emblema de la comunidad. Que se sepa que aquí, en la Salle, somos diferentes. Y si un día podemos llegar a tomar... Ah, bueno, otra idea. ¿Cuántas veces hacemos que Paulina, en su café, nos dé trastecitos para los chilaquiles? ¿A poco no podemos traer uno de nuestra casa? O nuestra tacita. Y ahorramos... Hay un estudio que dice que si la botellita de agua que compramos cada día la guardáramos toda una semana, fíjense cuántas menos, ¿no? Gastamos seis botellitas menos. De manera que yo... No vamos a decir quién, qué ni cómo. Pero sí es cierto que los jóvenes más listos para el futuro son los que están tratando de vivir de otra manera. Y están buscando formas comunitarias de vivir, de consumir, de todo. Hasta ahí me quedo yo. La verdad es que sí es algo que también a mí me apasiona. Ahorita que hablaban de chispa, sí, puede ser la chispa, pero es una chispa que de verdad a veces hace llorar. Pues no lloremos, veamos por el futuro y veamos haciendo que siga, ¿no? No sé si les van a dar algo. Alberto, si quieres decir algo. Y hay tamales, creo. Así es que ya. Muchas gracias, chicas. De verdad, de las tres. Pues queremos agradecerles. Y la verdad es que dijimos, bueno, le vamos a mandar un reconocimiento digital porque ahora ya no lo sacamos impreso, ¿sí? Sumándonos. Pero le vamos a tomar la foto, ¿verdad? 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 Ahí, allá. Muchas gracias por el corazón que le ponen y pues para que los proyectos vayan creciendo y esperemos que la participación de todos nos ayude a que estos proyectos de la UDATO sí se enriquezcan y justo la jornada de reflexiones vamos a seguir pensando pero en qué nos sumamos y ahí están cosas concretitas en las que podemos ir trabajando todos juntos. Gracias.